Música Hola familia, Senela Costa de Recetas Veganas Salud a la Carta Ya ha llegado el momento de preparar una ensalada, una ensalada de tomates con nueces Saben, muchas veces las personas cuando preparan ensaladas piensan que solo hay que poner tomate, pepino, un poco de aguacate y pum Pero no es así, hay montones de mezclas que se pueden hacer para marear siempre las ensaladas Porque mi lema es, al menos una ensalada cruda al día ¿Y por qué? Bueno, pues porque es pura nutrición y energía Pero si resulta que yo cada día becomo la misma ensalada, pues mala cosa, no señor Hay que aprender a comer de todo el abanico de variedades de alimentos que el señor nos ha dejado en la naturaleza Y de todos los colores, hay nueve grupos de colores que hay en esos alimentos Vamos allá, les voy a mostrar como yo hago esta ensalada que es súper sencilla Que es muy económica, muy fácil de hacer Y como siempre digo, además de todo, está de re chupete Aquí tenemos nuestros ingredientes de la ensalada de tomate y nueces Que como ustedes verán, no solo lleva tomate y nueces Aquí los tenemos, miren Lleva tomate, el tomate que ustedes se ya está cortadito Lleva aguacate, madre mía me encanta el aguacate Lleva pepinos que como verán, no los he pelado del todo Porque son orgánicos y me gusta comerme la corteza Llevan además esto que ven aquí, que son hojas frescas de cilantro Y por último lleva, uy que se han salido un poco Vamos a acomodarlas bien Y por último lleva esto que ven aquí, que es cebolla Digamos que aros de cebolla morada Que me encanta ponerlo en la ensalada Pero además de esto, fíjense que es una ensalada de tomate Pero además del tomate, miren todo lo que yo les he dicho que lleva Pero además lleva esto como colofón Que son nueces, nueces crudas Nueces que están así, crudas No asadas, no saladas, no fritas No, crudas Y lleva esto que ven aquí, que son semillas o pepitas de calabaza Cuando usted mezcle todo esto Madre mía, va a tener un plato cargadísimo de nutrición Que está de rechupete Esto sí que es una ensalada No solo decir que uno va a comer una ensalada de tomate Y solamente echarle tomate No señor, no es así como deberíamos hacer Si estamos buscando nutrir de verdad a la célula El procedimiento es súper sencillo Y de hecho les confirmo o les informo Que esta va a ser la ensalada Que vamos a tomar mi hijo y yo Hoy aquí en casa Pues la pongo toda en una fuente Para mezclarla Esto lo que hay que hacer, todo es crudo Les decía que mi lema es una ensalada al día Pero sobre todo una ensalada cruda Que esté llena de colores De al menos 5 colores de alimentos Esto es pura nutrición para las células Ahora bien, si yo lo que hago es Ponerme una ensalada en la que casi todos los elementos están cocinados Pues ya no es lo mismo No me aporta la misma cantidad de nutrientes Esto es una ensalada de tomate Que no tiene nada que ver con la ensalada de tomate tradicional Porque tiene muchas otras cosas como ustedes están viendo Le voy a poner ahora aquí Un poquito de nueces Que las puedo incluso cortar Porque estas están completicas Las puedo así partir con las manos Y también le voy a poner por encima Las semillas Las semillas en este caso De calabaza es lo que he elegido para este plato Miren que cosa más rica Que rica está esta ensalada por favor Es una ensalada de tomate Espero que se vea ahí bien de cerquita Que lleva muchísimas más cosas Ahora yo la voy a servir en mi plato Y cuando yo la vaya a servir en mi plato Por encima le voy a volver a poner Un poquito de semillas y nueces Esto es cilantro Ustedes saben que el cilantro tiene acción quelante Quelante quiere decir que ayuda A sacar metales pesados del cuerpo Por lo tanto es sumamente desintoxicante Pero siempre y cuando se come así crudo ¿Cómo lo podemos comer crudo? Bueno pues así en ensaladas como esta O también en por ejemplo jugos verdes Así se puede comer el cilantro Es ensalada de aguacate Pero que tiene muchísimas otras cosas De aguacate perdón Yo les dije que era una ensalada de tomate Pero miren todo lo demás que tiene Voy a ponerlo todo por aquí Pero quiero que destaque el tomate Porque eso fue lo que anuncié en primer lugar Y le he puesto Mi hijo siempre me dice Le pones montones de cosas Bueno pues porque eso nos nutre Vamos a poner por aquí Que destaque bien En cuanto a colores el tomate Porque así la anuncié Miren Y ahora cuando esté bien acomodadito Le acabo de poner por encima Se está saliendo por aquí Porque hay mucho Dice mi hijo que yo Tengo problemas con las medidas Que siempre lo pongo todo a rebasar O sea que rebosa Miren He tocado con las manos Porque esto me lo voy a comer yo Y tengo las manos súper limpias Vamos a poner bien los tomatitos por aquí Para que se vea bien Y ahora por encima Le vamos a añadir Un poquito más de semillas y nueces Que rico Ahora bien Fíjense Ustedes me podrían preguntar ¿Y qué aliño tú le vas a poner a eso? ¿Qué aderezo? ¿Qué aderezo? Le voy a poner un poquito más de nueces ¿Saben qué? El aguacate lleva muchísimo Tiene mucha grasa Grasa buena Así que yo no le voy a poner aceite Miren la semilla que le estoy poniendo Nueces y semillas de calabaza Yo no le voy a poner aceite Yo solo le voy a poner Les voy a mostrar lo que le voy a poner Un poco de De sal Pero miren Le voy a poner esta sal Que es una sal gruesa ¿Ve que tienen los granos gruesos? Una sal gruesa Porque cuando la como Me gusta que Que tenga Digamos que ese Que pueda Masticar Los cristales Gorditos De esta sal Miren Es una sal gruesa No es finita Me encanta Es una sal marina No es refinada ¿Vale? Y le voy a poner Jugo de limón Eso es todo Lo que le voy a poner No necesita más Incluso si usted quiere Le puede añadir Esto que ve aquí Que son hierbas Italianas Que es una mezcla De hierbas aromáticas Que son también medicinales Y que son un excelente condimento Esta es la ensalada De tomate con nueces Que vamos a comer en casa En el día de hoy Y espero que usted también Se anime Muy pronto a hacerla Nos vemos familia Les quiero muchísimas Bendiciones del cielo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!